¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda Enojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video de maquinitas Bueno amigos, vamos a darle con todos, vamos a ver si la maquinita nos quiere, si la maquinita nos ama Vamos a ver si es que con estos 60 créditos podemos recuperar lo poquito que perdimos porque no hemos perdido casi nada Con 10 créditos que recuperemos ya tenemos hasta más de lo que hemos perdido porque perdimos como 7, 6 créditos Así que bueno, un especial saludo para todos ustedes y vamos a empezar el video el día de hoy Bueno amigos, vamos aquí, hemos traído a nuestro amigo de la suerte, nuestro amigo Iron Man Tragamones, vamos a jugar con él Y bueno, un especial saludo para todos los que nos ven desde Facebook, si nos ven desde YouTube no olvides de suscribir, de darle like Y si nos ven desde Facebook no olvides de darle like, ver el video completo y compartir el video en miles de grupos Así que bueno, vamos a darle con todos, vamos a ver, yo voy a empezar con, en el anterior video me salieron dos bares amigos Me salieron dos bares pero no le aposté a ninguno Ok, primer tiro Bueno, ahorita como que la maquinita está dando buenos premios Pero no le estamos atinando, ese es el problema Mira, ahí dio un mal premio No le voy a dar a VAR esta No le voy a dar, era broma, si le voy a dar a VAR Vamos, sale VAR, sale VAR, sale VAR, sale VAR Para que la maquinita se confunda y nos dé VAR Y 7, 7 que no le puse No puede ser muchachos, estamos de mala, estamos de mala VAR, no le, si le dimos a VAR, si le dimos a VAR, así que no salió VAR Buena Primero 20, ok Miren Ya va ganando 20 No va ganando Vamos, vamos Cualquiera de los tres, es un muy buen premio Por favor deme cualquiera de los tres Cerquita, cerquita, ok Cerquita, cerquita Dale, dale amigo Airon Matragamoneda Airon Matragamoneda es muy bueno jugando la maquinita Solo gana, 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 gana Nuestro amigo Airon Matragamoneda Les sale VAR, le doy un cocacho Por no haber puesto VAR Casi, casi, casi Campana, VAR y estrella Vamos, amigos Ya ha salido VAR dos veces Yo sé que es muy probable Muy poco probable que salga otra vez Pero Tengo esa sensación de Por favor, VAR, VAR, sal Te lo ruego, VAR 77 estrella Y VAR Vamos a darle así Dos A naranja Y una A campanita Casito Ok, le da a 67 Le da las tres grandes y a VAR Y sin querer La aplaste cereza Bueno Buena Ahí recuperamos algo Ya tenemos 30 nuevamente Ahora vamos por acá Buena Buena Para este mismo lado Ah, si ves, si ves, si ves, si ves Ja, ja, ja Esta es la maquinita Esta es buena Así que Buena Salva, 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 salva Te lo ruego Uy, casi, bueno Bueno, ganamos algo Ganamos algo Ganamos algo, eh Vamos VAR, estrella Y coquito Vamos Buena Vamos a pasarla por la vaca Vamos a pasarla por la vaca Dale, dale, dale Elige tres Buenísima, muchachos Buenísima, buenísima Eh, 77 Estrellita Va Coco Ahora nuevamente Coquito, coquito Cocote, cocote, cocote Bar, coco Y sandita Nada Dale, dale, dale Dos estrellas Y una Una naranjita Vamos a esas estrellitas Buena Esta sí Cobremos Y vamos Treinta Cobradas Treinta Cobradas No No Si 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 No Ay, no, muchachos Casi, casi, amigos Casi, 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 casi Pero bueno Dale, dale Tu tiro de tres, amigo Vamos VAR Campanita Y coco Nada Ya, ahorita no lo voy a dar Ay, por cuatro horas Se pone la sandía Buena Diez Por lo menos Vamos a pasarla Para el lado acá Ok Dale Si le vas a dar la sandía Con cuidadito Eso, eso, eso Exactamente La sandía es sabida Nos hace gastar mucho En esa sandía Dos estrellas Y una sandía Coco El coco está saliendo mucho La sandía Como que quiere salir El setenta y siete Me está avisando Oye, oye, por favor Apláctame Que quiero salir Miércoles Era estrellita La estrellita A ver Yo creo que Hay que darle estrellita Setenta y siete Ya, ya Hasta ahí nomás Dos estrellitas A ver Yo en la próxima Le voy a dar estrellita Coco A ver, vamos Estrellita Coco Y sandía Yo creo que De esas tres Una tiene que salir Vamos Estrellita Siete, siete Tres Naranja Dos naranjas Y un coco Ok Puede salirle Puede salirle Vamos, vamos, vamos Que sí, vamos Que sí Vamos Ahora Dos estrellas Y un coquito Vamos Vamos que sí se puede Sí se puede Sí se puede Nada Dale, dale Todo, dale Todo Dos sandías Y una estrella Ok, ok Me gusta ese tiro Puede ganar hasta cuarenta Vamos, vamos Mira, Coco Coco, sandía y estrella Buena Bueno, como este puede ser Tu último tiro Elige tres Este puede que sea El último tiro No sé Depende Imagínense que no salga Un barro Uy, ok, ok Dale, dale Último tiro Muchachos Despidámonos con un bar Si no, si no, si no, si no Buena Ok Vamos a pasar unas cuantas Para seguir jugando Ya Miren, vamos a pasar todas Pero vamos a intentar Hacer dinero Con solo dos Buena Primera, bien Vamos a arriesgarnos A la segunda Para tener ocho No, era el otro lado Pero bueno Tenemos dieciocho Vamos a darle Un tiro entre los dos Ya Yo voy a elegir Estas dos Y elige dos más Tú Bueno, bueno Me hizo caso Me hizo caso Vamos a hacerme caso Le hace bien No Último, último tiro De dos y dos Dos Último, último, último tiro Sandía Y coquito Ya estos diez créditos Ya los vamos a cubrir De ahí Bueno amigos Pero nos vamos Con muy buena cantidad De ganancia Miren todo aquí Lo que ganamos Vamos a sacar Todo el dinero De aquí Miren todo esto Muchachos Esto es demasiado dinero Ya creo que hemos recuperado No lo sé amigos No lo sé Digan ustedes En los comentarios Si creen que le ganamos Esta vez O no le ganamos Porque yo creo que La maquinita nos ama Y nos ha dado Demasiados premios Pero bueno Faltó el bar Así que en el siguiente video Les prometo Que voy a intentar Traerles un bar Así que Bueno amigos Vamos ahora Con los saludos del día Son para Aileen Ocaña Para Justin Yasmin Y para mi amigo Ronald Vásquez Así que bueno amigos Si les gustó el video No olviden de darle like Suscribirse Si están en YouTube Y si están en Facebook Denle like Me encanta Lo que quieran Y compartan el video Hasta la próxima amigos Chao chao No olviden de darle like